bienvenidos todos al programa de chui donde obviamente yo soy chui y aquí como siempre yo soy ciencia entonces con toda la magnificencia y el poder que yo tengo hoy les voy a presentar a la doctora juanita juanita como estas muy bien doctor muy bien estoy un poco confundida yo siempre he sabido que la ciencia es lo máximo que tenemos derecho a matar a estas insignificantes criaturas claro que si podemos abrirlos sacarles los ojos los órganos lo que usted quiera en nombre de usted mi alabado ciencia pues obviamente soy yo soy yo soy dios por ejemplo y es de vida y es partículas y es el universo entero claro que sí todo el poder de dios que está aquí es la ciencia la ciencia hermano la ciencia es dios ciencia dios a huevo yo antes de estudiar ciencia me consideraba un mortal insignificante yo no era nadie era igual que todos sabores de humanillos que usted ve por las calles caminando y yo creía que los animales tenían sentimientos pero no eso no importa no nos importa nada de eso yo no le puse sentimientos a los animales yo mismo los cree así que puedo destruirlos yo también exacto yo no les puse sentimientos les puse instinto instinto señores no se equivoquen y como discúlpame su majestad por interrumpirle pero como usted bien ha dicho y nos ha enseñado siempre los animales fueron por usted hechos al servicio de nosotros los humanos que somos un poco menos dioses que usted pero pero si seguimos estudiando ciencia un día vamos a ser como usted lo va a desear mi señor claro un día van a poder salir a todo lo que yo cree del universo las las increíbles y poderosas estrellas son algo tan hernomoso todo lo que yo he hecho las nebulosas universos multiversos pasado presente futuro big bang todo es posible con la ciencia todo es posible un día creará naves espaciales donde todo el mundo navegará y volará por el espacio estelar pero antes tendremos que matar muchos animales bueno pues muy interesante mi alabado señor sí sea lo que usted diga siempre siempre lo que usted diga pues yo soy dios yo mando decencio mando así es sabes por qué por qué porque yo soy dios gracias por esta gran y hermosa visita esto y ella fue la doctora juanita los veremos en el próximo capítulo de el universo con dios con ciencia y el poder del cosmos gracias